...un proceso de votación, pero queremos conocer de primera mano de la voz de parte de estos diputados para que nos cuenten cómo es este proceso. Y tenemos en mi lado izquierdo, tenemos a José Gregorio Correa, quien nos va a hablar específicamente del proceso que se va a hacer de votaciones en esta tarde del día domingo. Un proceso muy democrático, un proceso muy natural, ajustado a todas las normas, hoy podremos tener la posibilidad de escoger entre dos grandes parlamentarios, entre Julio Borre y Gendry Ramos, que cualquiera de los dos que salga electos sería una maravilla para la oposición, porque sencillamente sería un cambio para la Asamblea Nacional. Ahorita todos los diputados nos aprestan a hacer el acto de votación, que durará dos horas, y ser un acto donde le podremos demostrar a Venezuela cómo se hacen las cosas en democracia, en paz, y sin ningún tipo de cogollo, con un acuerdo donde cada uno pueda presentar su opción para votar por cualquiera de los dos, entre Julio Borre y Gendry Ramos. Según la información que nos ha manifestado, ¿va a ser algo manual, va a ser algo bien sencillo? ¿Cómo es el proceso en sí? Sí, el diputado se presenta a la mesa, entrega su cédula de identidad, se le entrega una tarjeta de votación, que viene prevista con las dos opciones, entre Julio Borre y Gendry Ramos Alup. El elector, el diputado, pasa a un parabán, selecciona con una X el voto de su preferencia, y luego lo deposita en la caja, en la urna prevista para eso, y al término del cierre del escrutinio, se podrá escrutar públicamente quien resultó electo como candidato por la unidad a la presidencia de la Asamblea Nacional. Se lleva entonces uno a uno, sale la papeleta y dicen el nombre. Uno a uno, y entra cada diputado, entra uno, luego que termina de votar ese, regresa el otro diputado, nunca habrán dos diputados a la vez votando simultáneamente, sino es un voto totalmente secreto, nadie sabe por quién va a votar, es un voto totalmente a conciencia, secreto, dentro de los parámetros de la democracia y un régimen parlamentario que comienza un cambio, que el cambio comienza desde hoy, escogiendo un presidente de mutuo acuerdo entre los parlamentarios y no por una imposición de cogollo. Escucharon entonces ustedes las declaraciones de José Gregorio Correa, y también tenemos a mi lado derecho, está Stalin González, también diputado por esta elección del pasado 6 de diciembre, que a partir del próximo martes también entonces estará formando parte de la Asamblea Nacional. Stalin, ¿cómo ven ustedes el ambiente de la presencia de los 112 diputados, así como también de otras personalidades? Sí, bueno, aquí lo importante, como lo dijo José Gregorio, aquí lo importante estamos los 112 diputados de la unidad, hay muchos además diputados suplentes, el ambiente aquí de alegría, de hermandad, además estamos los primeros días del año, comenzando el año tomando decisiones importantes para el país, y que hoy se va a saber quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea Nacional, y que hoy comienza el cambio en Venezuela, el martes vamos a juramentarlo y hoy lo vamos a escoger, y lo recalco, son los 112 diputados de la unidad van a elegir hoy quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea, los 112 van a ir el 5 de enero a juramentarse, y que lo que queremos es una asamblea que funcione, que sea útil y que de aquí hoy vamos a salir más con mucha hermandad como unidad, y con un plan de trabajo que va a ser anunciado por la unidad, de cuáles van a ser las leyes, cómo van a ser los mecanismos, quiénes van a ser los presidentes de comisiones, un acuerdo que incluye las presidencias de comisiones y la junta directiva, hoy solamente vamos a elegir al próximo presidente de la Asamblea Nacional. También se hablaba que se está llevando a cabo lo que es la fusión de todos los diputados, los 167, para que trabajen por el país, ¿cómo ven ustedes también esta inclusión de los 112 más el resto de los diputados, que están también entonces dentro de la Asamblea Nacional? Mire, por el bien de este país, por el bien de cada uno de los 30 millones de venezolanos, aquí necesitamos convivencia, necesitamos buscar solución a los problemas que hoy tenemos. Hoy la bancada minoritaria del gobierno, que va a pasar a partir del 5 de enero, tiene que estar acorde con la mayoría del país, que es lo que quiere buscar soluciones, que quiere vivir bien, que quiere comer bien, que quiere dormir tranquilo. Eso es lo que necesitamos, y ojalá que el partido de gobierno entienda que necesitamos una asamblea que funcione, que legisle, y que es muy importante que controle el gasto y el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Stalin González. Nosotros queremos mostrarle a ustedes, vamos a abrir un poco el campo acá, si nos dan un poquitico de permiso acá a las personas, para que ustedes puedan ver el momento cuando están ustedes entonces viendo la entrada de cada uno de los diputados. Diputado, pasa adelante. También entonces está haciendo entrada a lo que es este salón, como acaban de explicar ustedes, aplicó José Gregorio Correa, así también Stalin González. Van a hacer entonces un proceso de votación, bastante tranquilo, bastante manual específicamente, para entonces elegir a él que pudiera ser, el que será el presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros estaremos dentro de pocos minutos nuevamente haciendo contacto con todos ustedes, completamente en vivo desde acá, donde están sucediendo los acontecimientos, para actualizarlos en este proceso de votación, vísperas a la elección del presidente de la Asamblea Nacional.